El Ministerio del Interior dispuso una investigación inmediata y exhaustiva tras la denuncia que interpuso la fiscal Marita Barreto por un presunto reglaje en su contra. A través de la red social X, señalan que buscan determinar las circunstancias de los hechos y responsabilidad. En el caso ocurran conductas ajenas al marco jurídico y ejercicio de la función policial. La fiscal Marita Barreto acudió esta mañana a la comisaría de Jesús María para denunciar un reglaje en su contra. Según la documentación, un vehículo sin placa delantera y con dos ocupantes se encontraba frente a su vivienda. Ellos habrían señalado que son policías de apoyo judicial sin indicar a qué jurisdicción pertenece.